La salud operacional atiende los aspectos en salud inherentes a las operaciones militares. La Dirección General de Sanidad Militar desarrolla el curso de instructor de socorrista militar, promoviendo la instrucción y entrenamiento a nivel nacional. La capacitación del personal militar en el ámbito de la salud operacional se fortalece con cursos que optimizan las capacidades y habilidades en atención de heridas en el Teatro de Operaciones. FOTS, primeros en la escena. FOTS, control de hemorragias. Y TCCC, cuidado táctico de víctimas en combate. Soy el Teniente Ballesteros de Espinel José. Actualmente me encuentro realizando la fase de monitoreo como instructor Dixanaem. Durante esa fase me permitió afianzar los conocimientos adquiridos previamente y poder empezar a transmitir todos los conocimientos en medicina táctica operacional al personal de las otras fuerzas militares. FOTS, control de los conocimientos adquiridos previamente En especialmente agradecerle a la presión militar esta hermosa oportunidad que nos ha podido dar con el fin de llevar este conocimiento a nuestros futuros socorristas militares con el fin de salvar vidas. El día de hoy culminamos la instrucción en el curso de instructor de socorristas militares. Gracias a esto podemos implementar nuestros conocimientos hacia nuestros compañeros en las diferentes unidades logrando así implementar los diferentes conocimientos en el ámbito militar logrando así ayudar a nuestros pacientes en cada campo de combate. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sáquenlo de acá! ¡Sáquenlo de acá! Colocamos seguridad en un área ¡Ponete de ese paciente! ¡Ponete de este paciente! ¡Ponete de ese paciente! ¡1, 2, 3, 2! ¡1, 2, 3, 3! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 5! ¡1, 2, 3, 3, 4! ¡1, 2, 3, 5! ¡1, 2, 3, 3! CC por Antarctica Films Argentina